Lanzar un podcast puede resultar abrumador si lo haces solo, pero no tienes por qué hacerlo solo. Elegir el concepto adecuado para tu nuevo podcast es una parte fundamental para atraer a los oyentes adecuados y mantenerlos comprometidos con tu programa. Y si a ti te gustan los podcasts o quieres hacer uno, acomódate, porque la serie de la que vamos a estar hablando hoy se relaciona un poco con los podcasts y se titula Only Murders in the Building. Only Murders in the Building es una serie estadounidense de comedia y misterio. Fue creada por Steve Martin y John Hoffman en enero de 2020. Estos anunciaron la petición de sus primeros episodios y unos meses después anunciaron a su reparto oficial e iniciaron los rodajes en diciembre del mismo año. Finalmente se estrenó el 31 de agosto de 2021 y se mantuvo en el primer puesto de los shows más vistos de Estados Unidos y repitió el éxito a nivel mundial, por lo que obtuvo una renovación para una segunda temporada. Como dije anteriormente, la serie cuenta con dos temporadas y cada una cuenta con 10 episodios, con una duración aproximada de 35 minutos. Si quieres ver Only Murders in the Building puedes encontrarla en Hulu y si te encuentras en algún país de Latinoamérica puedes hacerlo a través del servicio de streaming Star Plus. En el caso de que vivas en España podrás disfrutar de la serie en la plataforma Disney Plus. Si no sabes de qué va la serie, aquí te dejo un breve resumen. Only Murders in the Building sigue la historia de tres residentes de un edificio de apartamentos que comparten la pasión por los podcasts sobre crímenes reales y deciden iniciar uno propio después de que uno de sus vecinos muere sospechosamente. A través de su investigación, sus vidas personales y su historia se exploran con humor, misterio, intrigante y tristeza. Todo mientras que el programa mantiene un tono optimista y encantador. En esta excelente serie vamos a viajar de la mano de nuestros tres protagonistas principales que son Oliver, Mabel y Charles. Estos van a tratar de resolver el misterio alrededor de la muerte de su vecino antes de que los oficiales de la policía lo hagan. Y de paso, ¿por qué no? También serán los protagonistas del podcast el cual ellos nombrarán Only Murders in the Building. Si te interesa saber un poco más sobre estos personajes y los actores que los interpretan, aquí te lo voy a contar. Steve Martin interpreta a Charles Savage, uno de los inquilinos de la Cornia. Este vive en el apartamento 14C. Es una ex estrella de televisión, famoso por interpretar a un personaje llamado Brazos en una popular serie de detectives de la década de los 90. No tiene muchos amigos ni relación sentimental. Charles es bastante amigable una vez que aprende a abrirse a la gente. También está emocionado de volver a ser el centro de televisión gracias al podcast. Steve Martin ha hecho un poco de cualquier cosa a lo largo de su carrera, de varias décadas. Ha sido comediante, escritor, productor y actor de televisión y de cine, e incluso autor. Ha incursionado en Broadway y abrazó sus raíces tocando el banjo en algunos álbumes y en vivo y estando de gira. Algunas de sus películas más importantes incluyen The Heart de 1979, Free Amigos de 1986, entre otras. Sin mencionar la franquicia Pink Panther. Martin Short es Oliver Puffman. Vive en el apartamento 10D. Tuvo alguna vez una próspera carrera como director de Broadway, pero después de varios fracasos, se fue a vivir al sur. Luchando por pagar sus cuentas y enfrentando el desalojo de la alcornia, se le ocurre la idea de crear un podcast sobre crímenes reales con Charles y Mabel, donde los patrocinadores pueden ayudarlo a pagar el alquiler. Al ser el líder creativo del podcast, Oliver puede ser muy quisquilloso y pedante con su producción, pero también está dispuesto a correr muchos riegos para mantener entretenidos a sus oyentes. Al igual que Charles, trabajar en el podcast le da a Oliver otro giro en el centro de atención, mientras espera redimir su nombre y reputación. Martin Short tuvo su gran oportunidad como el actor cómico en Saturday Night Live. Desde entonces, protagonizó películas como Three Amigos de 1986 y Father of the Bride de 1991. Estas dos junto a su coprotagonista de la serie Steve Martin. También ha tenido numerosos lugares como invitado en programas de televisión, como How I Meet Your Mother, Big Mouth, que me pareció una serie espectacular, y The Morning Show. La última de este trío es Selena Gomez, quien interpreta a Mabel Mora. Esta aspirante artista vive en el apartamento 12E y comparte una conexión personal con el difunto Tim Kono, que es el vecino que muere en la primera temporada. Los dos eran mejores amigos y crecieron juntos en Alcornia. Y aunque se había distanciado, Mabel está comprometida a resolver su asesinato. Al ser amiga de Tim, Mabel también se encuentra a sí misma como una figura central en otro crimen, el asesinato de Zoe Cassidy, 10 años antes. Con numerosas conexiones entre estos dos horribles incidentes, Mabel posiblemente juega el papel más importante en el trío, llevando a los asesinos de Tim y Zoe ante la justicia a través de la investigación. Creo que la mayoría de ustedes deben saber sobre la carrera artística de Selena, pero bueno, no está de más dar algunos datos sobre esta. Selena Gomez tuvo sus comienzos en la exitosa serie de Disney Channel, Wizard of the Wolverine Place. Tras su paso por Disney, ha seguido actuando en películas como The Dead Don't Die de 2019 y prestó su voz para el papel de Mavis en la serie Hotel Transilvania. También es una cantante consumada con su álbum más reciente, Rade, lanzado en 2020. Debo decir que de todas las actuaciones de esta serie, la única que no me gustó mucho fue la de Selena Gomez. Y pido disculpas a todos sus fanáticos, pero esto lo digo desde mi opinión personal. Creo que si hay algo que hace que la serie falle es su actuación. Siento que es muy monótona, con falta de energía y profundidad. Me hace sentir un poco decepcionado de su personaje Mabel. A esto súmale la falta de expresión en el rostro de Selena y la personalidad pasivo-agresiva de su personaje. Y al final, todo termina siendo un error en Mabel. La trama como tal, sí es muy entretenida, original y diferente a otras producciones. La comedia es ligera, pero tiene sus momentos en los que te saca unas buenas sonrisas. La serie logra taparte desde el primer capítulo, ya que es innovadora, pero también te hace pensar y analizar sobre quién está detrás de los asesinos. Lo digo en plural, refiriéndome a las dos temporadas, ya que en cada una vemos asesinos distintos. También es inclusiva, y esto es muy agradable, ya que no se siente forzado en ninguno de los momentos. Y para qué hablar de la fotografía, la ambientación y los movimientos de cámaras. Es que son increíbles. Es que desde que ves el póster de la serie lleno de colores y los personajes como buscando, te da la sensación de misterio, pero a la vez sus rostros te muestran algo de picardía, que ya tú te puedes imaginar de qué va a tratar la serie. Para aclarar que, aunque no me gustó mucho la actuación de Selena, no se puede negar que la simbiosis que se genera entre Steve, Martin y Selena es excelente. Tienen una química increíble, sus diálogos son espectaculares y simpáticos, y no te dejan caer en el aburrimiento. Creo que eso es lo que hace que el personaje de Mabel no destruya la serie por completo, ya que al ella tener esa personalidad, pero está rodeada de Oliver, que es muy ocurrente y carismático, y de Charles, que es el más serio, pero también tiene su carisma, hacen la tríada perfecta. Y para rematar, Only Murders in the Building presenta una gran cantidad de estrellas invitadas, como Tina Fey y Jane Lynch, entre otros, que aportan un toque extra de entretenimiento a esta producción. Los escritores del programa hicieron un trabajo fantástico al crear diálogos entre los personajes que se sentían muy naturales, atractivos y con un toque de comedia. Pero quizás el mejor episodio del programa es el que no presenta ningún diálogo. Este episodio fue visto desde la perspectiva de un personaje suelto. El episodio 7 de la temporada 1 utiliza el lenguaje de señas y la lectura de labios en todo momento, y esto permite que los elementos visuales del espectáculo realmente brillen por sí solos. La segunda temporada termina con un salto en el tiempo a más de un año. Y vemos a Oliver, que está dirigiendo de nuevo una obra en Broadway, Charles ha recuperado su papel protagónico en brazos, Mabel está feliz de que no haya habido otro evento morboso en mucho tiempo, y luego Paul Rudd aparece de la nada como el compañero de reparto de Charles en el set. Durante la gran noche del espectáculo, el personaje de Rod muere repentinamente ante nuestros propios ojos, y esto nos hace preguntarnos, ¿Quién lo hizo? ¿Habrá otra temporada? Pues sí, la noticia de la renovación llegó a solo tres episodios después de que la temporada 2 fuera estrenada, con Hulus Original y el presidente de ABC Entertainment, Craig Erwish, llamándola a esta serie la verdadera joya de la corona de nuestra lista. Así que sí, tendremos la oportunidad de volver a deleitarnos con esta entretenida serie. Only Mortals in the Building ha sido la serie que mejor puntuación ha tenido en el sitio de Rotten Tomato, comparada con todas las series de las que he hablado en este canal. Y ahora quiero que vean esto. En la primera temporada, contó con un 100% de puntuación por parte de la crítica, y un 93% de aceptación por parte de la audiencia. Eso solo en su primera temporada. Pero en la segunda temporada, baja un poco, pero no mucho, porque contó con un 98% por parte de la crítica y un 90% de aceptación de la audiencia, y esto nos deja ver que Only Mortals in the Building es sin duda una de las apuestas más distinguidas del género en el último año. Y no solo lo pienso yo, sino que así lo consideraron también los premios Emmy, ya que la reconocieron con 17 nominaciones. No solo es considerada en las categorías de Mejor Serie de Comedia y Mejor Dirección en dos capítulos, sino que además se incluyeron a Steve Martin y a Martin Short como Mejor Actor de Comedia, y a Natalya Lane y a Jane Lynch como Mejor Actor y a Mejor Actriz Invitado o Destacado en una serie de comedia. Así que ya puedes ir sacando tus propias conclusiones. En resumen, Only Mortals in the Building entrega una historia con los suficientes matices y un trabajo de personajes sobresalientes que la convierten en una de las propuestas más encantadoras. Es una alegría cómica temporal que equilibra el drama tenso mientras construye un desarrollo apasionante de sus personajes. Los episodios duran lo que tienen que durar, sin excederse innecesariamente y contando la historia sin divagar. Eso, sumado a que la cantidad de capítulos también es la idea. Only Mortals in the Building es acogedor. Tiene una calidez impulsada por la empatía que extienden a todos sus personajes, incluidos los asesinos. Al mismo tiempo, la serie evita la narración empalagosa al encontrar humor en las peculiaridades de sus sujetos y no rehuir de los aspectos más feos de la experiencia humana. Y los giros que va tomando la trama son geniales, sin hablar de que el inicio te lleva al fin y de vuelta al inicio. Déjame saber en los comentarios si viste esta serie y qué te pareció. Mi personaje favorito sin duda es el de Oliver. Me pareció un personaje muy divertido y simpático. Le daba mucha calidez a la serie y con sus ocurrencias era muy entretenido. Y cuéntame cuál fue tu personaje favorito. Gracias por llegar hasta este punto del video conmigo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte, tocar la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video y compartir con tus amigos que sean fanáticos a las series. Mi nombre es Andy Subit y me despido hasta un próximo video. Chao.